¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todo y Toco Rusé. Hoy vamos a seguir los tutoriales con esos trucos de la yaya que tanto nos ayudan en el día a día en las pequeñas tonterías que nos salen. Hoy vamos a hablar de cuatro trucos, cuatro secretos mágicos para solucionar problemillas. Vamos a ello. Bueno mirad, para este primer truco vamos a utilizar un gelocatil. No me duele la cabeza ni nada por el estilo, ni voy a aprender a fabricarlo, ni lo voy a enseñar. Voy a limpiar la plancha. Fijaros, yo mi plancha la tengo con un protector siempre y aunque la lavo a menudo, pues esta vez la he dejado muchísimo tiempo para que cuando le quitara el protector, veráis que está toda sucia. Si ahora limpiáramos, si ahora plancháramos así, evidentemente todo se nos estropearía. Vamos a dejarla impoluta para poder planchar con un gelocatil, así de simple. Lo primero que tenemos que hacer es ponerla a calentar. Vamos a enchufarla. Una vez la tenemos puesta, ¿vale? Para que se caliente, vamos a ir abriendo nuestro gelocatil. Vamos a levantar un poquito para que se vea un poquito mejor. Vamos a ir abriendo ese gelocatil. Mirad, es un truco estupendo para quitar todo lo pegado de la plancha y para que no, para poder planchar y que quede todo bien limpito. ¿Cómo? Cuando la plancha la tenemos caliente, vamos refregándole nuestro gelocatil. Así de simple. Mirad, mirad, mirad ya, mirad, mirad como saca la suciedad. Fijaros, con la plancha caliente, lo único que tenemos que hacer es pasarle el gelocatil y nos va a quedar la plancha limpísima, preparada, para planchar la ropa sin que se nos estrope. Vamos a ver, esos pegamentos que a veces se pegan, esas cosas que a veces se pegan, todo eso. Veréis como lo limpia el gelocatil. Fijaros, uy, que me quemo, ¿vale? Vamos a apagarla, ahora ya está caliente. Luego os enseñaré el resultado, refregar bien el gelocatil. Y veréis como queda. Mirad, la diferencia es notable, bueno, aún quema todavía, ¿vale? Pero fijaros, que a pesar de que la plancha ya es viejecita y tiene unos años, la diferencia se nota. Y lo hemos conseguido con un gelocatil. Una pastillita. Así de sencillo. Si tenéis una plancha que se os pega, la ropa, simplemente tenéis que darle con gelocatil. Vamos a por otro truco. En el siguiente truco vamos a hablar de eso tan incómodo que nos resulta en la cocina, que es que se peguen las ollas, la comida en las ollas o en las sartenes. A mí en este caso no tengo ninguna que se me pegue, pero os lo voy a enseñar dos trucos muy simples. Primero, un diente de ajo. Lo peláis bien pelado, bien pelado, ¿de acuerdo? Y refregamos todo el culo de la olla con el ajo bien pelado, el culo o la sartén. Refregamos bien. Y veréis, el culo, las paredes y veréis como ya no se os pega más. Otro también muy efectivo para exactamente lo mismo. Ponemos la sartén o el cazo a calentar y con el caliente echamos un puñado de sal. Vale, echamos un puñado de sal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cuando ya esté calentito con la sal, coger un papel de cocina, vale, y refregamos la sal calentita de la olla o de la sartén que hemos calentado con la sal. Refregamos bien toda la olla y toda la sartén. Y veréis como le sacamos todo eso que se queda pegado. Sencillamente tenemos que hacer sal caliente y con papel de cocina limpiamos, refregamos. Estos son los dos trucos infalibles para que las ollas y las sartenes no tengan nada pegado y no se nos peguen consiguiente la comida cuando queremos hacer un huevo frito y tan incómodo que se pega todo y acaba siendo un huevo revuelto, por ejemplo. Y ahora el cuarto truco que es muy simple. Cuando tengáis esa piel atópica o esa piel irritada que nos pica, que se queda roja, con rojeces y demás, no hay una hidratante más práctica y mejor que la pura vaselina. Vaselina y os untáis para la piel atópica o irritada. Así de simple. Espero que os hayan gustado mis cuatro consejos de esta semana. Si es así, recordad, regaladme un like, suscribiros, dadle a la campanita y la próxima semana mucho más en De Todo y Todito con Rusé. ¡Chaito!